que nos ha acompañado a Sisto Gavín. Ustedes seguro pensaron, pero bueno, Sisto se fue, hace rato, ¿verdad? Pero no, Sisto está con nosotros, Sisto es parte de este programa. Así es que en este momento vamos a recibir al presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, San Francisco de Macorís, el profesor Sisto Gavín, amigo de muchos años, ¿eh? Sisto, ¿cómo tú estás? Buenos días, hermanos, buenos días, amados, buenos días a Francis, a Gerjan. Lo que pasa es que hoy como que madrugué. Gracias por considerarme parte y entonces eso me hizo como venir casi a hacer el programa. Sí, así mismo. Bueno, Sisto, ¿educación tiene plan B para el año escolar si hay rebrote? Bueno, así ha anunciado el Ministerio de Educación, pero no ha dado a conocer ese plan B. Ok. Por lo tanto, nos preocupa el hecho de que el señor presidente de la República, el día que acudió a pasarse un día en el Ministerio de Educación haciendo evaluaciones con el ministro, según anunciaron, pues dijera al país que la única modalidad sería la presencial a partir del mes de septiembre. Independientemente del deseo, ¿verdad?, que se pueda tener en el sentido de reencontrarnos todos y todas con esa interactividad social que garantiza la educación presencial, va a depender primero de la evolución de la pandemia y segundo de las acciones que pueda llevar a cabo el Ministerio de Educación que resuelva de una vez y por todas los incumplimientos porque el MINER no aprovechó el año de no presencialidad por la pandemia para atender los graves problemas que siguen presentes en los centros educativos. Por ejemplo, en el caso de esta seccional de San Francisco de Macorís, tenemos el diagnóstico reportado por los centros educativos, tanto por las unidades de base como por los equipos de gestión, y ocurre que terminamos el año faltando 200 miembros del personal administrativo como guardianes, conserjes, serenos, secretarias, secretarios, jardineros, y para pensar en presencialidad para septiembre, ese es un tema que debe ser resuelto. Pero además, las dificultades en las plantas físicas, las dificultades en el agua potable, los fondos descentralizados que no llegaron durante todo el año y comenzaron a llegar ya en julio, ya terminando el presente año escolar, de manera que el Ministerio debe, debió aprovechar el año, ya agosto, cuatro semanas, un mes de relativas vacaciones, y entonces ocurre que dudamos mucho que ese tiempo pueda realmente ser suficiente para acometer todo el plan que implique preparar los centros educativos, de manera que todo va a depender de ese proceso, además de la evolución de la pandemia, para poder hablar de una única modalidad que sería la presencial, pero dependería de esos niveles de cumplimiento que el Ministerio debe acometer. Sixto, con relación al desarrollo del año escolar pasado... ¿Ya terminó? Sí, terminó. He hablado con algunos maestros... Es el dinero de nunca acabar, ¿verdad? Pareciera que estamos todavía... Incluso ya terminó, y escúchame, Jerián, el Ministro de Educación hoy, porque es un asunto de hacer bulto y de invertir recursos... Lo vi que cantó... Tenía un acto el pasado viernes para anunciar que el año escolar concluyó un acto para eso. Parece que hubo dificultades en el montaje y lo pospuso para hoy. Y hoy, 3 de agosto, 3 de agosto, es que él va a anunciar en un acto por el año que terminó formalmente el 29 de julio. Entonces, un acto para hacer una gran inversión simplemente para anunciar que el año escolar concluyó. Eso no lo entiendo. Con relación a eso, eso no lo entiendo. Porque ya los procesos terminaron y el año cerró, el año escolar. Con relación a eso, he conversado con algunos maestros preguntándoles qué va a pasar con los estudiantes. Y me dicen que hay estudiantes que no van a ser promovidos de curso, pero básicamente son aquellos que nunca se conectaron y que no hicieron ningún tipo de conexión a través de los cuadernillos. ¿Significa que todo estudiante que participó poco o mucho en el proceso también va a ser promovido de curso? Bueno, no ha sido promovido de manera automática. No ha sido aprobada ni anunciada la promoción automática general. Sino que se aplicó procesos de evaluación. Y se plantea lo de una nivelación para principios del año escolar 2021-2022 que busque un poco nivelar precisamente la situación de la deserción temporal y las dificultades que se presentaron de conectividad, de acceso. Porque ocurre que el ministerio no tiene razón para hablar de promoción general. A partir de que el propio ministerio envió bastante tarde, muy retrasado, los procesos para evaluar. Por ejemplo, el registro llegó cuando ahora en julio, terminando ya el año escolar, llegó el registro incluso y llegó sin coincidir con la mayoría de los indicadores de los propios cuadernillos y sin coincidir con el contenido que se había trabajado a partir del propio currículum simplificado. Entonces, enviaron un registro tarde y también desconectado del currículum simplificado. Un registro prácticamente como si fuese de un año normal, regular. Por lo tanto, que esas contradicciones e improvisaciones y retrasos del Miner ha tenido que cargar el magisterio con ella y la familia y los estudiantes, porque la modalidad de este año ha estado realmente caracterizada fundamentalmente por ese nivel de improvisación y de retrasos en los procesos pedagógicos de parte del ministerio a pesar de la existencia de los recursos. Sexto, ¿se tiene datos? ¿Se ha hecho algún trabajo científico, algún estudio con relación a las capacidades, las competencias desarrolladas por los estudiantes, que es el tema de nunca acabar? ¿Y si se tiene datos de la cantidad de estudiantes que desertaron a nivel público? De manera preliminar, se habla de un 20 a un 24% de que pudiera estar... Pero eso es en percepción, ¿verdad? No hay un estudio... Sí, sí, exacto. Eso es percepción de que pudiera estar entre un 20 y un 24% la deserción temporal, temporal no definitiva. Ahora, ya respecto a la evaluación de las competencias a partir de la modalidad de aplicada, aún no se han arrojado los resultados. Ahora, ya, luego que concluyó todo el proceso, vamos a ver si en el acto de hoy, ojalá que el ministerio ciertamente pueda anunciar datos oficiales en ese sentido, pero las competencias no han estado del todo bien. Si partimos de la realidad de que muchas familias dominicanas no pudieron conectarse, muchas no tienen acceso a Internet. Recordemos que hay un dato oficial de que el 55% de la familia dominicana, sobre todo en zona urbana y suburbana, es que tiene acceso y de manera muy limitada al Internet. Y lo que ocurrió con los cuadernillos, que llegaron tarde, que otros no llegaron, que era el mecanismo para poder conectar con los estudiantes. Pero el éxito de que ha hablado el ministro es un éxito relativo, porque no es que todo ha sido 100% negativo. El magisterio se entregó como siempre se ha entregado, pero como nunca en medio de la pandemia. La familia ha hecho sus aportes, todo cuanto pudo. La familia que pudieron conectarse, los estudiantes también. Y las autoridades que asumieron la modalidad, y si bien es cierto que eso se puede saludar, para no detener, no parar el año escolar, sin embargo, no se pusieron a la altura de las circunstancias para los procesos, para que llegaran a tiempo. De manera que es relativo ese éxito de que se corona el ministro de Educación, porque fundamentalmente lo que funcionó fue la radio y la televisión, y también con eso hubo importantes niveles de dificultades. A propósito de eso, Sixto, tenemos informaciones de que el gobierno, a través del Ministerio de Educación, invirtió miles de millones de pesos en medios de comunicación, incluyendo medios de comunicación. Más de 5 mil millones de pesos. Más de 5 mil millones de pesos, 5 mil 600 aproximadamente. Millones de pesos. En el tiempo, ¿verdad?, que ya culminó. Y tenemos informaciones de gente que tenían emisoras engavetadas y que la encendieron, que solamente le escuchaba el control máster, o sea, el que ponía el contenido. A ese hay que evaluarlo, porque ese debe tener muy buena preparación de este año con la que finaliza. Estoy hablando de cientos de millones de pesos de gente con medios que no lo ve nadie y que contrataron por millones de pesos. Eso control máster. ¿Quién supervisa eso? Porque los medios no van a decir nada, salvo este, que no está recibiendo beneficio, ¿verdad?, naturalmente. Pero los medios no van a decir nada porque son miles de millones de pesos que se repartieron en los medios de comunicación. Ha habido denuncias en ese sentido de alteración de precio, de gente que prácticamente tenía medios cerrados y lo abrió para ese proceso. En fin, el negocio también ha estado presente en esa parte, sobre todo de cara a los grandes medios de comunicación del país. Sobre evaluación de precios. Se habla supuestamente, excusa, me voy a interrumpir a Sixto, se habla de horas de canales de televisión que se pagan normalmente 70 mil, 80 mil pesos y que se están pagando a millones de pesos. La sociedad dominicana debe vigilar, la sociedad dominicana toda, incluyendo nosotros, debemos vigilar por lo que la sociedad luchó, la administración transparente del 4% para que estos recursos vayan a la escuela. Por ejemplo, mira lo que ocurre, que ocurría antes y sigue ocurriendo ahora también. Hay gente que instala, hay gente que ya se está preparando, gente que no es, gente que es funcionario, que lo que es funcionario, lo que es dirigente del partido en el poder y nunca ha bregado con asuntos de cocina ni de ser suplidor, hay gente preparándose ya para instalar cocinas y para qué, para qué. Eso ya fue natural del pasado gobierno cuando se instaló el sistema, pasaron de ser dirigentes políticos propiamente a empresarios de la comida. Así es. Y hay gente ya... Y creo que lo hicieron más o menos, ¿verdad? Y manejamos información de que hay gente ya preparándose en distintos lugares del país para prácticamente regresar a esa práctica que es realmente muy cuestionable. Sí, pero ustedes como capítulo deben también, no solamente en el tema educación, sino la vigilancia y la solicitud de informe de gastos al ministerio. cuando me den los datos, yo te lo voy a pasar porque no queremos dañar a nadie. Pero es un acto de mala fe. Si hay un suplidor de desayuno escolar en Santo Domingo o no sé dónde, como no se está transportando ni se está cociendo la comida, hay un restaurante abierto que de esos insumos es que preparan la comida. Se la traen, la cocen y la venden al público. Ay, yo tengo una denuncia de eso, de las cocinas. Al público. Es peor todavía. Caramba. Tengo una denuncia... Es decir, ¿tú la tienes? Sí, a propósito, Sicto. Yo quiero que me lo explique. Me han llegado informaciones de primera mano de que se le está repartiendo las cocinas a canchanchanes del partido del PRM. Porque así se bueno. Tú nada más tienes que cocer la comida, venden. Ese es el lavado mejor. Eso no va, eso no va en cuestión a licitación. No, ya no. En esa modalidad no, porque el que tiene la licitación y es el que compra los productos y se los cobra al gobierno, te la manda a ti, eso, esa, esa, esa mercancía cruda o esa, o esa comida cruda y tú eres que la, la, la elaboras y la pones a la venta. No, porque para eso hay cocina que son supervisadas por, ¿verdad? No, esa no va a estar supervisada, porque ellos debiendo de entregarle las porciones a cada, a cada familia, se la están mandando a una cocina que la está elaborando y la está vendiendo normal al público o plato del día. Oye, ¿cuál ha sido la práctica? Ahorita señalaba que ya, ya que el presidente ha anunciado posiblemente lo de la presencialidad para septiembre, decía que ya hay gente que se está prestando a esa práctica, a instalarse, a convertirse en suplidor y todo eso. ¿Cuál ha sido la práctica en ese sentido? Desde el INAVIE, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil que administra la alimentación escolar, su distribución y que contrata suplidores, usted va, ¿verdad? Hace una solicitud, ellos envían una comisión, va y supervisan en el lugar que usted, en el que usted va a desarrollar, a instalar la cocina, a desarrollar su actividad y entonces la aprueban, vamos a, la pueden aprobar, pero a partir de ahí, a partir de ahí, no ha sido costumbre la supervisión permanente, ni siquiera del menú, ni siquiera del tipo de, ni siquiera del menú que debe cumplir con unos requisitos nutricionales, ni siquiera eso se supervisa, recordemos que aquí hubo videos e imágenes de cómo se transportaba comida de manera muy antihigiénica, lo del enfriamiento, todo eso, eso prácticamente la supervisión y acompañamiento no existe y mira ahora lo que ocurre, que es un tema de fondo de la sociedad dominicana y que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, hay que prestar atención por ejemplo, porque es bastante grave, esta contradicción que hay ahora entre contrataciones públicas y el Ministerio de Educación, miren cómo contrataciones públicas anuló las licitaciones de emergencia que en diciembre en la que invirtió más de 10 mil millones de pesos el Ministerio de Educación para comprar, sí, para comprar en diciembre pasado para comprar laptops, para comprar y entonces ahora... ¿Y con eso fue que le dieron los 13 millones los 13 mil millones al Arnú? Correcto, correcto, sí, sí, correcto, perfecto, perfecto. Yo quiero que a mí me explique. Ahí tienen que también. Ahora, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hizo el Ministerio? Ahora, ¿qué hizo el Ministerio de Educación? Que sometió al Tribunal Superior Administrativo a contrataciones públicas. O sea, contrataciones públicas suspenden las licitaciones por entender que hubo procesos irregulares y entonces el Ministerio responde sometiendo a contrataciones públicas al Tribunal Superior Administrativo. Veremos si el Ministerio tiene razón a partir de su departamento jurídico, pero es grave una contradicción así entre dos funcionarios del más importante ministerio del país que preside Roberto Fulcar y de contrataciones públicas del mismo gobierno. Eso es grave con un tema tan delicado como ese. Es improcedente porque fíjate con el mismo procedimiento administrativo. Porque es tan delicado incluso. pero creo que está la intensidad correcta. Ahí saldrá uno los dos perdiendo. Sí, hacerlo en sede, no hacerlo en sede o no hacer el procedimiento administrativo para atacar un acto o una decisión de un órgano que en principio independiente uno del otro y que simplemente uno establece la irregularidad y el otro se defiende. Es un tanto cuesta arriba e interesante ver ese conflicto de intereses entre dos órganos de un mismo estado. Interesante y preocupante. Y preocupante a la vez porque fíjate todos queremos transparencia y tu entrevista aquí como parte de la del ADP lo que procuro en lo particular es desentrañar esas informaciones y esas verdades como tú la percibes desde tu posición y la ADP Francis como tú señalabas ahorita debe jugar debemos jugar un papel de mayor vigilancia y de mayor supervisión a ese presupuesto que fuimos nosotros los que junto con el pueblo sacamos las sombrillas amarillas tomamos todo el sol a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde todo el día todo este pueblo en un gran arco iris que hubo una gran coalición por el 4% entonces sí hay que vigilar de manera permanente y la Asociación Dominicana de Profesores debe también dar seguimiento al manejo del presupuesto educativo y los padres de familia la familia dominicana porque que sea dinero es el dinero del pueblo es el dinero público recordemos lo que pasó anteriormente que hubo varios ministros que salieron siendo candidatos a la presidencia de la república a partir de 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 ese presupuesto recordemos recordemos también que ahora mismo ahora mismo el hecho de que los fondos descentralizados durante todo el año escolar no llegasen a la escuela no llegaron pero entonces que ocurre que lo que lo estaba manejando la sede entonces un dinero que es centralizado por descentralizado por reglamento que debe que se distribuye por cada estudiante del país y que entonces debe llegar a la cuenta del centro educativo para que una junta descentralizada y colegiada donde están representados los padres donde están representados los estudiantes donde está representado el distrito educativo donde está representado el director de la escuela hay una junta que es del distrito y tiene dinero descentralizado y debe llegar hay una junta que es del centro educativo pero entonces si a esa junta no le llega el dinero entonces que estaba haciendo la sede central del ministerio de educación eso hay que explicar pero 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 entonces esto me parece algo extraño donde está el ADP además de usted que está aquí y lo está denunciando porque si Omar Aguante no lo denuncia eso donde están los medios grandes donde se hacen la bulla no veo que escribe nada en twitter yo no veo nada de eso en el caso nuestro por eso hablo de que el ADP debe jugar un mayor papel en ese sentido en el caso nuestro lo hemos denunciado aquí varias veces lo hemos denunciado también a nivel nacional y cuando asistimos atendiendo a una visita del señor presidente de la república con el ministro a mi lado el presidente y la vicepresidenta presente y el comité ejecutivo nacional del ADP nosotros inquirimos sobre el tema al señor ministro y ciertamente aceptó el atraso pero dijo que iba a modificar un poco que estaba valorando el reglamento pero mientras tanto los centros educativos terminaron endeudados terminaron sin recursos un año escolar tú puedes hablar con cualquier director de un centro educativo y te va a decir que terminó con problemas con suplidores de agua con suplidores de materiales didácticos y con otros suplidores ¿cómo generan esas deudas? ¿cómo se generan? bueno lo que pasa es que esas deudas vienen siendo arrastradas hay que ser también justo en ese sentido antes de la pandemia antes de la pandemia entonces desde que estábamos en la escuela hay que ser justo viene siendo que realmente lo que hay que superar en el país que las gestiones del ministerio de educación tanto las de ayer como las de hoy los procesos siempre se atrasan y se marca la improvisación y tiene que ser superado Sisto pero antes de que tú te vayas yo quisiera que tú me hables en qué estás en qué estás con tu aspiración nacional antes de eso Sisto para que cierre con esa pregunta con relación al presupuesto de este año el ministro dijo que habían 3 mil millones de pesos para remodelación o acondicionamiento de escuelas ¿ahora? no, no desde el principio lo anunció 3 mil millones de pesos para reacondicionamiento de escuelas ¿qué se ha hecho aquí en San Francisco de Macorís? San Francisco de Macorís no conocemos que se haya iniciado proceso de atención a los centros educativos nosotros recibimos un reporte de los equipos de gestión y de las unidades de base lo vamos lo vamos a entregar en la lo vamos a entregar tanto a la prensa como a las propias autoridades a la dirección regional de educación aunque lo tienen pero se lo haremos llegar porque ahí está escuela por escuela con el informe de cada equipo de gestión de cada director y de cada unidad de base con las condiciones de la planta física y el personal docente y también administrativo que le hace falta centro por centro entonces tú sigas pirando así es caminamos caminamos de manera firme hacia la presidencia nacional de la ADP hemos estado por ejemplo la semana pasada estuvimos en el sur recorriendo la región sur del país nos fue bastante bien hemos estado en el este hemos estado en el Gran Santo Domingo y también en todo el Ciba o sea bien pero ahora la parte más nodal e importante de esa noticia que tú acabas de dar ¿cuáles partidos políticos te están apoyando? bueno el espacio magisterial Narciso González es un espacio independiente cada uno de nosotros los que formamos parte del espacio magisterial podemos pertenecer a una organización política o a otra pero en nuestro caso es el magisterio y por el magisterio y por lo tanto ¿quién va por el patrón? es independiente ¿de dónde? en el ADP o sea ¿quién va? no hemos visto candidatura nacional todavía que ellos hayan que ellos hayan hecho público así que ellos le llaman el patrón que es el candidato que representa al gobierno el gobierno oye oye dije Fulcar pero este no la no se promueve con quien compite Sixto bueno con el patrón así es si Omar Aguante va ellos no han sacado candidatura todavía no han publicado bueno señores Sisto Gavir es lo más probable que sea contra el patrón es verdad que le están ofreciendo puestos a los profesores y que hay que hacerle casa para que voten por corriente favorable al gobierno lamentablemente hay ofrecimientos no solamente de eso de muchas cosas lamentablemente Sisto Gavir señores ha estado con nosotros presidente de la ADP San Francisco de Macorís y aspirante aspirante a presidir la entidad a nivel nacional creo que sería la primera vez que un franco macorizano asume esa posición verdad Sisto así es ok muy bien señores ese ha sido Sisto Gavir gracias por acompañarnos pero Eduardo Hidalgo fue es de San Francisco de Macorís fue presidente en una ocasión y es de San Francisco de Macorís Hidalgo es de ahí arriba bien como no señor